El primer juego es Luz Roja y Luz Verde Ustedes pueden avanzar adelante mientras se griten Ya escucharon amigos, juguemos Jogaremos nueve pelos de Rick Sigan las instrucciones, si detecta que se mueven posteriormente serán adivinados Jogaremos nueve pelos de Rick Jogaremos nueve pelos de Rick Jogaremos nueve pelos de Rick Muy bien Patricio, hagámoslo Si, estoy listo Jogaremos nueve pelos de Rick Jogaremos nueve pelos de Rick Jogaremos nueve pelos de Rick Ahí está linda, haré que pierda ¡Suscríbete al canal! ¡Ouch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La mayoría han sido eliminados! ¡El ganador es Rocky! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!